¿Cómo estás, Jorge? Gracias, bien, excelente. ¿Cómo pegó la tormenta ya, más o menos, o nada? Sí, estuvimos hasta hace un rato sin luz, pero bueno, fue una tormenta bastante fuerte. ¿Consecuencias algunas, salvo del tema luz? Hasta ahora no vimos ninguna, yo estuve por ahí recorriendo un poco la ciudad cuando venía al trabajo, no vi nada raro. Bueno, Matías, no vamos a hablar del libro, pero sí vamos a hablar de un caso de COVID, digamos, ahí en Alem. Vi el comunicado que han enviado ustedes. El nexo epidemiológico está confirmado, ¿no? O sea, es así como lo publicaron ustedes en el comunicado. Sí, sí, bueno, se hizo el interredatorio primero al paciente cuando ingresó al hospital. Se le hace todo lo que es el interredatorio. Cuando esta persona refirió que estuvo con familiares de la ciudad de Posadas, la cual estuvo en contacto directo a través de algunas bebidas que habían ingerido en conjunto, llámese mate, ahí nosotros establecimos, digamos, el nexo que tuvo de cómo se puede haber contagiado. Esta persona está bien, es una persona de sexo femenino, 47 años, que ingresó el día viernes con todos los síntomas. Los médicos de aquí lo evaluaron, decidieron hacer el hisopado porque tenía características de lo que requería hacer el hisopado. Y bueno, dio positivo el día sábado. Se aislaron a 10 personas de aquí de la ciudad y se hizo todo el trabajo en conjunto con el municipio, con la intendencia municipal, con la policía, zona sur y jefatura de programática, para aislar a todos los sospechosos, digamos, que habían tenido contacto con ellos. De estos, algunos se han hecho los hisopados, otros se han hecho también de forma particular los test rápidos, todos arrojando negativos, pero bueno, cumpliendo su cuarentena obligatoria, digamos, que son los 14 días. Claro. Ahora, esto del mate, ¿ella tomó un mate con alguien de acá de Posadas? Al parecer, ella compartió mates con personas de la ciudad de Posadas, que fue lo que ella nos refirió, y a las 48 horas tuvo los síntomas, digamos, que fue el nexo que pudimos establecer, digamos, con ellos. Después se hizo el seguimiento, bueno, se ha realizado lo que es el correspondiente nexo, digamos, que tenía, al parecer, un contacto del contacto que dio positivo. Así fue el... Mirá vos. O sea, el nexo está establecido, eso es lo importante. Sí, 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 sí. ¿Crees que con esta...? Nosotros hicimos el trabajo ese de primera mano para saber de dónde vino. ¿Crees que ese, diga, la burbuja que crearon ustedes controla la situación ahí en Alem? Y hasta ahora está controlada, pero sí te quiero comentar un par de cosas que sucedieron después de eso, Jorge. Nosotros hicimos esto y en ese... En el mismo sábado, desde las 20 horas hasta el otro día a las 6 de la mañana, hubo más o menos entre 45 y 50 personas que vinieron al hospital, digamos, después que se dio la noticia... Claro. ...que, en el primer caso, con... Todos venían preocupados porque tenían síntomas, porque tenían... Que no nos había pasado hasta ahora. O sea, hubo una... Hay situaciones demasiado, digamos, que se fueron descartando por interrogatorio, porque tenían otras cuestiones, pero sí esta persona que vino, cuando vino acá y que quedó internada la... El paciente femenino, quedó internada por una cuestión de que tenía comorbilidades, digamos, y tenía problemas respiratorios de base. Con lo cual nosotros decidimos, aquí con el equipo médico, dejarlo internado para un mayor control, digamos, de cerca a este paciente, digamos, está aquí en un sector específico de COVID, dentro del hospital. O sea, hay que tener... Tenemos que generar una psicosis. Generar una psicosis. Exactamente, exactamente. Creó la psicosis de una preocupación demasía de familiares hacia, che, vos tuviste tal síntoma, fíjate, anda urgente porque no hace cosas que... Fíjate que no andás a ver si no anduvo por el... Fíjate que pasó por el supermercado, tomó mate... Claro, pero hay una cuestión, nosotros le transmitimos lo mismo a todos. Si nos cuidamos, no teníamos que tener ningún tipo de preocupación. Ahora, si no nos cuidamos, bueno, sí, o sea, no es mágico el contagio. Digamos, no es que si hablamos por teléfono, chateamos por WhatsApp con la otra persona, nos vamos a contagiar, digamos. O sea, es porque tuvimos algún descuido o alguna cuestión. Igualmente, también nos consultaron mucho qué hacíamos, si volvíamos a otra fase, si volvíamos... No, no, acá hay que seguir con el mismo trabajo que veníamos haciendo, no cambiando ninguna fase, ni una restricción, sino que simplemente, digamos, con los cuidados correspondientes y hacer la vida normal que veníamos haciendo con el barbijo, lavarse las manos, mantener la distancia, no aglomeraciones, no hacer fiestas grandes. Hoy estamos, digamos, con nuestros picos de contagios aquí, empezamos con nuestros picos de contagios, tenemos que tener cuidado para que esto no tengamos mayores complicaciones. Igualmente, nosotros consideramos que actuamos rápido, digamos, con lo que voy a insistir, con la policía, la Jefatura de Zona Sur de Salud y la Intendencia en lo que es el aislamiento de todos los contactos estrechos. Preguntamos, digamos, hicimos un interrogatorio más exhaustivo con todos para saber si había alguna otra persona más para aislarse. se aislaron 10 personas, así que hasta ahora creemos que tenemos la situación controlada, se le ha hecho ayer visita a los aislados, no teniendo ningún tipo de síntoma ninguno, así que también eso para nosotros es una buena. Igual seguimos haciendo el trabajo que corresponde, digamos, y yendo para adelante, ¿no? ¿La señora trabaja en algún lugar ahí en...? Según nos manifestó, no, es ama de casa. Ama de casa, o sea que no hay que cerrar ningún negocio. No, 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 y justamente nos preguntaban qué pasaba si había, si hay una cuestión, un brote en algún lugar o de alguna persona, se cierra ese lugar y se sigue trabajando normalmente en el resto. No hay nada que ir para atrás con ninguna medida que se está haciendo hasta ahora, que nosotros hicimos la directiva que nos da el gobernador Oscar Herrera y el ministro Oscar Alcón con respecto a seguir avanzando con los cuidados, pero sin mayores restricciones por ahora. Mauro te va a hacer una pregunta. Sí, quería saber, Matías, no sé si ustedes tienen algún dato al respecto, pero vi una... Vos hablabas de la reacción que tuvo la gente, que rápidamente fueron muchos a ver si era la enfermedad o no, con algunos síntomas, y se generó ahí como una preocupación general. Pero he visto una reacción interesante también en Alem, no sé si ustedes tienen el dato, insisto, lo vi en redes sociales de alguna campaña que hicieron vecinos reaccionando distinto que en otros lugares en cuanto que hicieron una campaña para ayudar a los aislados, imagino que recolectar alimentos y cosas así, ¿no? Sí, 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 fue muy positiva. Acá hay vecinos justamente del barrio donde vive la señora que se preocuparon, digamos, por cómo ayudarle para que no tengan falta de provisión, que no tengan falta de elementos de limpieza, y bueno, empezaron a hacer una juntada solidaria que la verdad que es muy positiva, es así como lo mencionás vos, y están juntando, obviamente se lo dejan a una de las personas de la jefatura de policía cuando hacen los controles o los promotores, se lo dejan en un lugar para no tener contacto, digamos, y después hacen la búsqueda, digamos, de los elementos, ¿no? Para no tener mayores problemas, y también hay una cuestión de la desinfección de estas cosas, así que bueno, la verdad que son cuestiones positivas que tiene la comunidad de Alem siempre que es muy solidaria, y sobre todo se preocupa mucho por el prójimo, ¿no? Hace un rato te cuento también, Mauro, y te cuento Jorge, que vino el presidente del Consejo de Pastores de aquí de Alem también a hacer una oración con todo el personal del hospital, que nos juntamos en el pasillo con la distancia correspondiente, pero él quería orar también por nosotros, así que también en lo espiritual a nosotros nos llena de satisfacción que el Consejo de Pastores de aquí de Alem venga a darnos una bendición, un aliento y una fuerza en lo espiritual, ¿no? para poder seguir trabajando, bueno, ahora tenemos nuestro primer caso, que no es tampoco una cuestión para alarmarse mucho, pero sí, digamos, para tener mucho más precaución y estar mucho más precavidos que antes, y nosotros estamos siempre atentos igualmente con todo lo que es los elementos de seguridad, con el personal siempre con mucha seguridad en la forma de actuar, eso también es importante, digamos, no hay dudas, digamos, en qué hacemos, qué no hacemos, digamos, hay personal formado, capacitado, que todo este tiempo también nos sirvió para entrenamiento, para ir viendo cómo actuar ante un caso, bueno, tuvimos el primer caso y se actuó, me parece que de la mejor forma y estar así sin ningún inconveniente ni problema. Matías, te mando un abrazo enorme, te queremos un montón y gracias por estar siempre con nosotros y atendernos, ¿sí? Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Saludos. Gracias. Gracias por ver el video.